Faiz Me voy a acoger a tu fan Me voy a acoger a tu fan Aunque no me guste mucho Me voy a acoger a tu fan Y que solo hablo de ropa, voy a comprarme más Acabo de gastar de más, me voy a coger a tu fan Y que solo hablo de puta, voy a cogerme otra más Acabo de cogerme otra fan, a ver quién es el rockstar Tu fan te escucha pero no te coge, como un parque de agua hizo que se moja Tuñeri sin código no veo la calle, ahora mi fan le cayó la ficha Parece que a mí no me importa nada, mi niña no juegan, te mandan bala Mi niña siempre lo pongo antes que nada Y con tu fan le cogí la cara, sé que no entienden lo que me pasa Estoy goteando preciso gasa, tenemos rifle y no son de casa Soy inclusivo, las putas me gustan de toda la raza Estoy en su casa, me pide que le dé más Le confesé que esta cadena ya no me alcanza Pretty es una amenaza, el nuevo rey, el hijo de Mufasa Escupo fuego, la fiera no se pasa, ni deben pensar que estoy loco Quieren cogerme sin forro, estas putas me tienen por forro ¿Por qué no le presto mi casa? No quiero meterme en quilombo Me voy a coger a tu fan, me voy a coger a tu fan Me voy a coger a tu fan, me voy a coger a tu fan Me voy a coger a tu fan, me voy a coger a tu fan Aunque no me guste mucho Me voy a coger a tu fan, me voy a coger a tu fan Me voy a coger a tu fan, me voy a coger a tu fan Y que solo hablo de ropa, voy a comprarme más Acabo de gastar de más, me voy a coger a tu fan Y que solo hablo de puta, voy a cogerme otra más Acabo de cogerme otra fan, a ver quién es el Rockstar Super motherfuckin' printer, ruleta record Yo siempre tengo la razón, lo que pasa es que a veces no se dan cuenta Dos tragos y estoy listo con modo esponja ¿Nos vamos pa'l espacio o no? Yo en la de pija A la mierda el mundo Ninja 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 Ninja